Muy positiva, la verdad que muy positiva, muy lindo, lindo el intercambio, a ver, hubo cuadro acá, tú sabes que no se practica prácticamente el fútbol playa, no se practica y hubo gente de Montevideo, o sea vino el club Albión, el Progreso, Malvin y se armó con ellos mismos un rejuntado para representar a Ciudad de Plata, también tuvo el torneo de básquet con gente de acá de la zona, con chicos de la zona del club Playa Pascual, también estuvo los torneos de volei, y también con dos representantes de la selección, que como creo que todos sabemos acá, tenemos varios representantes en lo que es volei, en la selección uruguaya de volei, bueno la verdad que la jornada estuvo espectacular. Esta es la primera etapa de este parque costero, bueno para contarle a los vecinos, ¿cómo seguirán las obras y qué consiste la segunda etapa justamente que tiene previsto aquí el municipio en el parque costero? La segunda etapa es una senda de hoy, todo el entorno de donde están las canchas, 450 metros de senda, y en la parte del frente sería la pista de Sky. ¿De qué material va a ser la pista digamos? De Vitumín. Esto es uno de los proyectos que aprobó todo el municipio, ¿cómo se enmarca? Hoy estuvo también la representante de la OPP, interiorizándose de todo el proyecto. Se hace con fondo Fin, se hacen con los fondos de OPP, se presentan los proyectos frente a OPP, si se aprueban se llevan adelante. Y ahora nosotros para este año 2022 lo que tenemos proyectado es la pista de Sky. Nos queda pendiente que si podemos lograrlo, capaz que si nos alcanza, hacer los baños con duchas, justamente por todo esto necesitamos baños con duchas. La directora de Deportes destacaba instalaciones como el caso de la cancha de fútbol de arena y demás que no hay en otros lugares así permanente, bueno ya se han puesto en contacto para que estén actividades o ligas como en este caso del fútbol playa que puedan participar acá. Sí, estuvo con nosotros reunidos la federación de fútbol playa y una de las cosas que nos decían justamente era eso, que se había hecho una cancha con las medidas reglamentarias en los arcos y todo lo demás, lo cual se puede jugar hasta campeonatos internacionales. Ahora dentro de unos días empieza un campeonato de fútbol voleibol, no sé cómo es que le llaman ellos, y están pidiendo justamente el espacio para hacer la segunda fecha de este campeonato nacional. O sea, también ya la liga hoy nos decían que como esto tiene las medidas, la iluminación correcta, todo, porque es algo que nos quedó pendiente, no pudimos por semana de turismo terminar la iluminación de todas las canchas, pero sí quedó esta iluminada, hay parte de la de fútbol, nos queda voleibol, que nos van a pedir la cancha para poder hacer los campeonatos de los torneos de verano. ¿Cómo va a ser la gestión del espacio? ¿Abierto? Me imagino que en ese sentido pedirle a los vecinos que cuiden el espacio, ¿cómo se va a desarrollar? Exactamente. Va a ser abierto, y bueno, abierto a todo público, obviamente, a no ser que tengamos algún torneo planificado o algo que lo pidan. No se va a gestionar, sí se va a gestionar el mantenimiento desde el municipio. Después las actividades serán desde las instituciones que correspondan. Nosotros, obviamente, dando una mano en todo lo que podamos, apoyando en todo lo que podamos, pero que da el espacio al público en general. Bueno, Margarita, ¿para cuándo se prevé que esté culminada la segunda etapa? ¿Hay un plazo para terminar, digamos, la obra en su totalidad? Antes de fin de año. O sea que para este verano, digamos, ya estaría pronto el Parque Costero. Y la asenta. Ahí está. Sí, sí. O sea, para este verano estaría pronto la pista de Sky, que se hace ya la segunda etapa. O sea, quedaría culminado el proyecto en su totalidad, como el proyecto al principio. Sí, sí. Pero como siempre estamos agregándole otra cosita. Vas viendo, ¿viste? Y nos va gustando. Hoy estábamos hablando justamente de... Estaría bueno una cancha de bocha también agregarle. Eso mismo... ¿Espacio hay? Espacio hay, exactamente. Eso mismo, Dios, se va a ir adecuando, digo, de acuerdo a las necesidades y la requisitoria. Y hasta ahora, digo, ha sido un poco también a solicitud de los interesados, ¿no? Seguro. Sí, 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 obviamente. La solicitud de la senda fue un grupo de muchachos. Que nos dijeron, ni cuando hagan el Parque Costero, me presentaron. Y no podrán hacerlo. Sí, cómo no. Podemos hacer una senda. Se presentó en el consejo y se votó. Y se va agregando, obviamente, según las inquietudes de uno y de otro. Y lo que practica uno u otro es lo que se va agregando. Como cero. Hoy también me dijeron de hacer una cancha de tejo. ¿Está? Entonces, van bien, van apareciendo las cosas. Por eso te digo, no sé si es la segunda etapa. ¿Está? Es lo que está proyectado para 2022. No sé lo que puede venir 2023. También la segunda etapa está planificado las gradas también, ¿no? Sí. Sí, están planificadas gradas de madera. Ahí está. Porque nosotros tenemos que cuidar todo, o sea, todo natural, ¿no? El entorno natural lo tenemos que cuidar. ¿Hubo un asesoramiento también de Dinama por estar en esta zona, en la costa, o...? Nosotros tuvimos que hacer varias gestiones frente a Dinama. Primero que nada, cuando empezamos a pedir los permisos, Dinama nos pidió que tenía que venir un ingeniero ambiental para ver el impacto ambiental que esto ocasionaba en la costa, ¿no? Y en la zona. Después de eso nos pidieron el estudio, que justamente está allí, arqueológico, que lo llevó adelante la arqueóloga Laura de Ovide. Acá se estuvo estudiando el terreno. Se descubrió que acá hubo vida hace 2.500 años atrás. En este terreno y en el otro, hace 2.500 años atrás. Entonces, todo eso llevó a un gran trámite burocrático. Nos permitieron hacer esto porque justamente la excavación que nosotros íbamos a hacer era muy poco para poder hacer la cancha de hormigón, ¿no?, en básquet. Entonces, ahí nos permitieron hacer todo esto que vamos a hacer porque no vamos a hacer grandes excavaciones como para estropear la parte arqueológica. Entonces, todo este territorio tiene una historia. O sea, estamos en el área protegida y fuera de eso, en el área arqueológica. Y bueno, después de ahí, de muchos meses, por eso recién lo estamos inaugurando ahora, se lograron todos los permisos para poder llevarlo, para poder ejecutarlo, ¿no?